¡Aplausos! ...en esta serie y hoy vendrán por la barrida aquí en su primera presentación en el Nido Naranja, como dice Joan Urdaneta, como dice aquí en Zulia, el Estadio Naranja de las Águilas del Zulia. Así que estamos aquí en Maracaibo para este otro interesante partido, los Tigres de Aragua a intentar igualar esta serie para no irse en desventaja el próximo día jueves cuando la serie se muda al Estadio José Pérez Colmenares de Maracaibo. Los Tigres perdieron ayer y siguen en Maracaibo buscando hoy una victoria para llegar igualados el próximo jueves a su cueva en Maracaibo. Las Águilas picaron primero haciendo respetar su rido y van por el segundo triunfo en la semifinal. Aragua a Zulia, el béisbol está candela por Fenevisión. Bien, regresamos a Luis Aparicio, el grande de Maracaibo. Ya prácticamente todo listo para el comienzo de este segundo encuentro de este playoff. Los abridores hoy por el equipo de los Tigres de Aragua. El derecho a los Irving tomado como la tercera escogencia en el draft por los Tigres. Irving en la campaña regular, una victoria, una derrota. 2.83 efectividad, lanzó 28 innings y 2 tercios, permitió 30 hits. Vale la pena contar apenas 5 extra bases y tan solo un home run, 5 boletos y 16 ponches. Y Miss Lively, 5 victorias, una derrota, efectividad 3.43. En un total de 60 innings y un tercio, permitió 66 hits. Dio 18 boletos, sí ponchó a 34. Lively fue uno de los pitchers más consistentes de la liga el primer mes y medio. Se fue, un viaje que estaba estipulado en su contrato de trabajo con el equipo del Magallanes. Y cuando regresó no fue el mismo pitcher. En cuatro salidas en el mes de diciembre permitió 13 carreras en 17 innings. Y le dieron 31 hits. Vamos a ver cuál es el Lively que va a presentar hoy el equipo de las Águilas del Zulia. Yo siempre he dicho que aquí en el Zulia lo que sobra es cantante. Aquí todo el mundo canta y en 40 años no han repetido uno interpretando el himno nacional. Así defiende el equipo de Águilas del Zulia hoy. Mitch Lively, del Magallanes, hace batería con Jesús Flores, Reinaldo Rodríguez en primera, Liz Castillo como segunda base, Ronnie Sedeño en tercera. El espectáculo, Freddy Galvis en el campo corto, los jardines con José Pirel, el Águila Negra en el left, José Tabata en el centro y Jordani Valdespín en el dominicano. En el jardín derecho. Valdespín se convirtió en el primer dominicano que juega con Águilas del Zulia, en el primer jugador de posición dominicano en actuar con Águilas del Zulia en ronda clasificatoria, en ronda regular. Todos los anteriores habían sido lanzadores. De Maracaibolas, afuera del estadio, Luis Aparicio. Freddy Galvis encabeza el line-up del Ipsonaba. Como campo corto, el Águila Negra, José Pirel en el left field, José Tabata regresa como tercer bates, jardinero central, cuarto bates, Reinaldo Rodríguez en la inicial, el cancher Jesús Flores, Alex Romero designado, seguido por Ronnie Sedeño como antecelista, octavo en la alineación, Jordani Valdespín en el jardín derecho, y Alex Castillo es el segunda base con Mitch Lively, que con pocos picheos retiró satisfactoriamente el primer episodio ofensivo de los Tigres de Aragua. Final del cuarto inning, Rodríguez inicia por el equipo del Zulia, que pierde 4 a 0, Rodríguez, Flores y Romero, los tres en línea. El equipo de Águilas del Zulia ante Luke Irving. La línea hacia la banda izquierda, la bola en zona buena, el primer imparable que batía el equipo de las Águilas del Zulia, Reinaldo Rodríguez da este doble, Maltín Polar, 65 años compartiendo contigo, cada hit, abre el cuarto inning, el primer hit que permite Irving, y viene ahora Jesús Flores. Sólida conexión para Rodríguez. Fácil le dio. Con contundencia, alándose picheo, para apuntarse este doble, y romper el juego sin hit del derecho de los Tigres de Aragua. Flores a batear, fue el último A del primero, con elevado a segunda. A la pared de la izquierda tuvo que ir el otro Flores, Ramón a buscar ese batazo. Aquí viene Jesús. Había retirado a 8 de los últimos 9, Irving. Rodríguez está en segunda, 1-2, 3-2 para Romero. Espera a Sedeño, es el cuarto inning del Zulia que pierde el segundo, 4 a 0. Partió con determinación Andy Chávez, pero no llega ni Flores ni Chávez. La pelota estaba entre los dos, viene para la goma, Flores. Y aquí está la primera del Zulia, doble. Maltín Polar, 65 años compartiendo contigo cada hit entre left y center. No llegó a nadie, doble de Romero. El juego se pone 4 a 1. Muy bien, Alex Romero, con fuerza hacia la banda contraria. Se llevó en claro a los dos jardineros. Buen contacto y allí no pudo llegar Ramón Flores. Que fue el que más cerca llegó a esa conexión. El corte terminó haciéndolo Andy Chávez por detrás. Esto le han dado hoy aquí, le han dado un par de dobles a Irving. Y viene Ronnie Sedeño con un hombre en posición anotadora, un solo out. Luego se pone 4 a 1, cierra del cuarto. Aquí vienen las águilas. Hay que recordar que no está al 100% para correr. Físicamente no está en plenitud de condiciones Alex Romero. Está todo bien colocado al center right. Van a mandar para la goma a Romero. Y aquí viene la segunda de las águilas con otro head. Valtín Polar, 65 años, compartiendo contigo cada head. Bueno, están bombardeando en este inning a Irving. El primer tercio sin permitir hit, pero acá le han dado tres truenos. Y decía Joan, cuando ustedes ven la repetición, miren dónde va esa pelota entre right center. Que no estaba en plenitud, Romero no está en plenitud en sus piernas. Pero el batazo fue también ubicado entre right center. Que pudo anotar cómodamente la segunda para las águilas del Zulia. Bueno, ayer decíamos que Ronnie Sedeño fue el pelotero que más hombres en base dejó durante la ronda regular. Y tiene tres remolcadas ya en dos partidos en esta post temporada. Hoy no dejó a nadie, dijo. Bueno, aquí está Joan de la Chiquinquirá, urdanetas Andrea. Puede ser buen inning este para el equipo Zuliano con el segundo, tercero y cuarto bates. El águila negra, José Pirela, seguido por Tabata y Reinaldo Rodríguez. Ante Luke Irving, que se mantiene en el montículo ganando su partido. Necesita sacar este quinto inning para tener opción de ser el pitcher ganador. Ha dominado dos veces a Pirela. Probablemente sea, pase lo que pase, el último inning de Irving. Hay un derecho calentando. Profundo para el jardín central, a lo más lejano, va Andy Chávez. Señoras y señores, también se lo goza el águila negra. ¡Inmenso golosal! El estacazo para José Pirela, con Ron de Track y estrenando Departamento de Alimentos y Bebidas por una sola carrera. Están viniendo de atrás las águilas del Zulia y han puesto el partido cuatro carreras por tres. Y se va Irving porque decía Joan que tiene que sacar este quinto inning para acreditarse el juego ganado. Y cuando vio este estacazo por el jardín central, salió Bailey, se lo llevó y nosotros también nos llevamos la señal al control central. ¡Inmenso golosal! ¡Inmenso golosal! ¡Inmenso golosal! empate, un hit maltín polar, 65 años compartiendo contigo cada batazo, la del empate en primera, la de irse arriba, con Reinaldo Rodríguez que viene a batear, doble, ya vamos a estar revisando, no se inquieten, ya vamos a decirles cómo están los otros dos resultados en Puerto La Cruz y Barquisimeto, porque aquí cuando vaya avanzando esta fase, los equipos que estén abajo en la serie van a estar pendientes de los otros resultados para ver si tienen chance de ir o no por el juego del comodín, otra vez con fuerza hacia la izquierda, en zona buena cayó la bola, vamos a ver, viene por tercera base corriendo Reinaldo Rodríguez y lo detienen en esa almohadilla, otro doble para Alex Romero, está siendo la bujía del equipo de las Águilas del Suria, ahora con dos outs y este hit maltín polar, 65 años compartiendo contigo cada hit, no solo la del empate está en posición anotadora, también la de irse arriba cuando va a venir Ronnie Sedeño. Pero la importancia de haber mantenido, haber tenido trabajando a Romero durante la temporada regular para ponerlo a tono para esta post temporada, porque fíjense lo que significa este zurdo, este veterano para el equipo de las Águilas del Suria, acá con mucha clase la pone hacia la izquierda para apuntarse este doble y acercar a Tabata hasta tercera, con lo que representa la del empate para el equipo de las Águilas del Suria. O sea, ponchó a Reinaldo Rodríguez, dominó a Jesús Flores y permitió doble de Alex Romero. Va a terminar de pasar a Ronnie Sedeño. Segunda base por bola entonces que va a recibir el equipo de las Águilas del Suria. Las bases llenas, el turno le llega a Jordani Valdespín. Valdespín estaba jugando con las Estrellas Orientales en República Dominicana, quedaron eliminados, nadie lo tomó en el draft, lo contrató el equipo de las Águilas del Suria. Pelotero con experiencia de liga grande. El 2015 estuvo en las Grandes Ligas, la última participación en el Big Show. Línea contundente, hit la bola, se empata el juego, manda a Alex Romero para la goma, el disparo llegó tarde y abierto. Responde Valdespín, hit Maldín Polar. 65 años compartiendo contigo cada hit, viniendo de atrás las águilas del Suria, han volteado el juego y aquí en el quinto están ganando 5 por 4, cuando Ali Castillo va a venir, pero ante un nuevo lanzador. Gumercindo lo puso en 0 y 2, pero no pudo con Valdespín que pone arriba a las Águilas. Así es, lo puso en cuenta de 0 y 2 de strike. Después un bucheo malo, pero terminó Valdespín dándole este cañonazo hacia la izquierda para poner arriba al equipo de las Águilas del Suria. Valdespín allí parece que tuvo un... Dudó, pero que dudó. ¿O se conectó? No sé. No, 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 él saltó porque él pensaba en un momento que tal vez Escobar podía tomar la pelota y él miró cuando él hizo esa pausita y vio que la bola pasó, entonces se le dio retomar el ritmo. Es correcto. Nos vamos al control central. Volveremos con otro nuevo lanzador aquí en Maracaibo. Sigue el derecho Leonel Campos calentando en el bullpen. Contundente la línea por la raya de la izquierda en zona buena. Tiene que cortar rápido Pirel. Hernán Pérez viene para la goma. Lo están enviando en busca del empate. Y se empató el juego con el doble de Alberto Callaspo. Doble Maltín Polar, 65 años, compartiendo contigo cada hit. A la derecha responde Callaspo. La metió por la raya y esto está 5 a 5. Bueno, Callaspo ha sido una regadera a lo largo de toda su carrera. Motor muy hábil, muy difícil de dominar. Y aquí a la derecha consigue esa sólida conexión para empatar el marcador. Vamos a ver a Pirela que tuvo problemas. Además, mucha gente, mira, la pelota rebotó. Tuvo problemas Pirela para poder recibir la bola cuando rebotó. Porque hay mucha gente por allí. Pegó abajo en algo de esa pelota. En la pared. En la silla. Y después Pirela no podía esperarla. Se le fue hacia adelante. Permitió la anotación. Y era boleto intencional para Cabrera. Contra los derechos, 6 honrones, 5 triples, 21 dobles. Un slugging de 398 en post-temporada para Andy Chávez. 32 extra bases contra los derechos. Línea de Shortbound la tiene Castillo. Como los grandes toreros. Qué capotazo ha tirado Castillo ahora. Campos respondió, sacó el cero. 7 y medio en Maracaibo. 5 a 5 está el partido entre Tigres y las Águilas. Presto Barba 3. Le brinda hasta 10 afeitadas suaves. Bueno, Alex Romero con la misión de mantener el episodio vivo. Y así lo está haciendo por todo el centro del campo. Un hit, Maltín Polar. 65 años compartiendo contigo cada hit. No daba hit del equipo de las Águilas desde ese sexto inning. Cuando Pirela dio un sencillo que colocó corredores en tercera y segunda. Bueno, después de dosados, el equipo de las Águilas ha puesto la de ganar en segunda. Todavía no habían cambiado a Alex Romero. Yo creo que ahora es el momento, ¿no? Porque se acerca la carrera con la cual ganan el juego de pelota. Mira, ya va Colmenares. A él lo devolvieron entonces de la primera base. Porque yo lo vi salir con el 69. Y de repente veo el movimiento y... Alex, sale Bailey. Son momentos de tensión, de mucha emoción en la post-temporada. Y por benevisión, Ledesma está lanzando. Se llenaron las bases, amigos, Valdespina upa a sus compañeros. Ali Castillo tendrá la oportunidad de dejar en el campo a los Tigres del Agua. Y Wilfredo Ledesma tendrá la necesidad de sacarlo out. Pero no, no va a ser Ledesma. Va a ser Daniel Hurtado. Así es. El equipo de los Tigres del Agua y Ali Castillo intentando vestirse de héroe. Buscando dar el batazo, sacar el boleto, cualquier cosa que permita anotar desde la tercera a Carlos Colmenares. Las bases están llenas. Hay dos out. 500 en post-temporada con las bases llenas para Ali Castillo. Todo está listo. La tensión al máximo aquí en el cierre del noveno. Abre con strike. Daniel Hurtado. Importante, importante para esto. Ali Castillo tiene de 4-1 en el juego. El cuadro totalmente replegado. Cerca el right fielder de Ariel Álvarez. Normales en el centro Chávez, en la derecha, en la izquierda Flores. Todo listo. Aquí está el lanzamiento. Wild Pitch se viene para la goma. Y de esta manera, increíblemente, las Águilas del Zulia han dejado en el terreno a los Tigres del Agua. Paró de todo durante toda la noche. Todos los piconazos los detuvo Sandy León. Y no pudo con un picheo totalmente Wild. Alto huido. Con ese no pudo Sandy León. Y de esta manera, las Águilas del Zulia han puesto la serie a su favor. Dos victorias por cero. Ganaron las Águilas aquí en Maracaibo. 6 por 5. Un partido que sacaron de abajo. Que estaban perdiendo 4 a 0. Que se los empataron después en el séptimo inning. Y que vuelve a dejar por tercera vez en la campaña en el campo. En este escenario, los Tigres del Agua. Las Águilas irán a Maracay. Con victorias sin derrotas ante los Tigres del Agua. Este picheo sí era imposible detenerlo. Porque los demás fueron piconazos. Pero este picheo violento. Con mucha velocidad. Muy alto. Y de esta forma se decreta la victoria para el equipo de las Águilas del Zulia. Le decía, Uyine. Le decía que cualquier cosa podía ganar el juego. Y anotar la carrera con colmenares en tercera. Cuando cualquier cosita se anota de tercera. O el pie, el fashbol. O lo que ocurrió. Una de esas rectas que no pudo parar. Y cuando vienes en una situación como esta. Con tres envases. En el noveno. La de tercera es la de la victoria. O la de perder. En este caso para el equipo de los Tigres del Agua. Siempre hay esa presión. De no incurrir en un picheo que no pueda detener el receptor. Y eso ha ocurrido en muchos partidos. Muchos partidos. Ligándose, como decía antes. Ligando como las viejitas. Los fanáticos de las Águilas. Con Wild Pitch o Pajol. Ese Wild. Esa pelota era imposible que San de León la detuviera. Cortés retiró los primeros cuatro. Los cuales enfrentó. Dos en el inning anterior. Y los dos primeros de este episodio. Pero después se enredó. Cuando Romero. Qué clase de batedores. Qué clase de jugadores Romero. Le dio su tercer hit de la noche. Un sencillo al centro. Y por allí comenzó todo. Para la victoria del sur. Que pudiera ser. Bueno, debe ser el más valioso. Alec Romero. Dio tres hits. Ahí está la mejor jugada del partido. ¿En qué momento levantó ese batazo Alicatillo? Dos jugadas. Ahí está Alicatillo. Esa y la del fly que tomó ayer en el right field. Y esa para cerrar. La otra para abrir. Así que la mejor jugada la tiene Alicatillo. Metió un gran duelo después de dos aves en el noveno inning. Con Alex Cabrera. Terminó retirando ese inning. A los tres que enfrentó. Los sacó out. Se lleva la victoria. Silvino Bracho. Jugador del partido. El jugador más valioso impone su talento para ganar. Gatoré. Gana desde adentro. Gatoré. Es la jugada definitiva. El jugador del partido. Sí. Definitivamente. El desenlace con un wild pitch. Victoria del equipo de las Águilas del Zulia. Jugador Gatoré. Alex Romero es el jugador Gatoré. El más valioso impone su talento para ganar. Gatoré. Gana desde adentro. Como ganó el Zulia. Como ganó Romero. Nos vamos.